Tiro libre, ha amonestado el 6, Flores A ver, la primera jugada que podemos preparar en ataque de tiro libre Le va a dar Jefferson, en el área Vilches, en el área Balvin, en el área Reboreda, en el área Pizarro Le va a dar Jefferson, buen centro, buen centro, arriba, salió el portero, le metió el puño Cruzado para Derren, golazo, goool, goool Y bueno, el centro de Farfán, la fueron a buscar arriba, salió el portero Galarza Y ahí de rebote apareció Rinaldo, mérito de Rinaldo, premio para un jugador que ha ganado en agresividad Premio para uno de los que más la buscó, la pelotita parada, siempre la pelotita parada Anticipó bien Rinaldo, la guardó en un rincón, lo empata Rinaldo, puso el 1 a 1, en 35 minutos estamos Perú 1, Rinaldo le pegó cruzado, Bolivia 1 comenta con la repetición que todavía tiene alguna Roberto Titindrago en CMD El rebote del arquero Galarza ante el tiro libre no es muy fuerte Y Rinaldo va y va y no afloja porque hay una plancha arriba Y le pega la pelota y le pega bien porque le pega con el medio del pie La pelota va haciendo un efecto y se mete en la esquina Ahí tiró de esquina